Música Pelean 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso En la esquina roja de Bahía de Banderas, José Sedonio En la esquina azul de San Blas, Enrique Manzana Vamos Ricky, es todo Ricky Música 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 Una palabra Gary? Sí Me quiere ayudarla Algo más? Mucha gracias Música Algo más que quieras añadir? Es que, pues, que haga tu volteo de entrar y salir y... Maculita de la vaya va Ya está. El entrenador Ramiro, frustrado, pero tenemos que ganar. Suéltate Ricky, suéltate, suéltate, no te pongas eso, no pasa nada. Ahí vamos, con esa mano, tírala recta, tírala. Vamos Ricky, vamos Ricky, suéltate un poquito, suéltate, suéltate. ¡Venga! Ahí, agárralo. Abajo Ricky, abajo, abajo. ¿Qué tal? Tranquilo. No funciona nada. Moviéndose, 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 mueve arriba, mueve arriba un poquito, mueve arriba un poquito, muézate. Alegre, amigo, alegre. Venga Ricky, ya, 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 ya. Ya tengo la voz, venga, venga, venga. Eso, bien. Vamos Ricky, vamos Ricky, vamos Ricky, mete el jam, mete el jam, mete el jam, mete el jam. No te la pierdes Ricky. Venga, venga. Ahí. Eso, bien. Venga, venga, venga. Cásalo, cálcalo cabrón. No caigan en tu juego, tranquilo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, hermano rojo. Alegre, 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 alegre. Vete ya con fuerza. Con fuerza, con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Trasa recto, trasa recto. Eso, eso, venga. Alegría, alegría, alegría. Eso, bien Ricky, bien. Eso Ricky, vamos, 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 vamos. Bien, bien, con calma, con calma. Con calma que te va a ir. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Bien hecho, Ricky, bien hecho. Bien, 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 bien. Lo tenemos con piedadita. Prepáralo, Ricky, prepáralo. Vamos, vamos. Vamos Ricky. Muy bien, cabrón. Muy bien, cabrón. Punta, 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 punta. Bien, amigo. Vamos. Tú también, Ricky, tiras sus golpes. Riquiamos, Riquiamos, Riquiamos. Realmente lo sabes. ¡Eso! ¡Cuidado Ricky! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga ya para frente! ¡Venga ya para frente! ¡Avanza Ricky! ¡Avanza! ¡Canto largo! ¡Canto largo! ¡Ya lo viste! ¡Eso! ¡Venga! ¡Pinta con tus piernas! ¡Pinta! 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 ¡Píntalo con otra mano! ¡Canto largo! ¡Venga! ¡Eso Ricky! ¡Venga! Agárralo con la izquierda Ricky! ¡Venga! 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 ¡Moviendo arriba! ¡Moviendo arriba! ¡Moviendo arriba! ¡Gancho largo! ¡Gancho largo! ¡Lo puedes agarrar con la izquierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ira! ¡Moviendo arriba! ¡Venga! ¡Moviendo arriba! ¡Venga! 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 ¡Bien! al pecho tambien suelto arriba no se meter ese gancho largo acomodalo pinta con el otro por arriba venga 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 10 segundos venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Fres! ¡Suscríbete al canal! vamos a tomar un plan de limpieza ¡Vamos, Ricky! ¡Es todo, Ricky! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a poner el otro. De la esquina azul de San Blas, Enrique Manzano. ¡No! Personal técnico para el siguiente combate. Fue pedir González, juez 1 Jiménez, juez 2 Ramos, juez 3 Rico. Aquí la frustración del entrenador Ramiro, que estaba bien frustrado. Enrique, enrique, una palabra, una palabra. No me hagas, eh. Enrique, enrique, una palabra, Enrique. Una palabra.